La declaración de un ex hombre de negro da un panorama de sucesos que ocurrieron, pero también la posibilidad de extenderse hacia el futuro y lo que espera la humanidad en los años por venir. Su nombre es Joseph Spencer. Sirvió para el gobierno norteamericano desde mayo de 1970 hasta octubre de 1997, en un operativo de alto secreto. Fue conocido como un hombre de negro. Actuó como un agente de contrainteligencia, lo que implicó trabajar en operaciones de máxima seguridad. Aún cuando estuvo dentro de un proyecto con presupuesto negro, nunca supo el contexto de lo que significó debido a su alto nivel secreto. E incluso el presidente en funciones lo desconocía. Anualmente se desvían miles de millones de dólares hacia proyectos negros que operan con plena autonomía y sin supervisión oficial. Estas operaciones tratan del avance de tecnología militar, las cuales provienen y han sido hechas con ingeniería inversa de naves extraterrestres estrelladas o que fueron abatidas por los militares de su país. Esto es desconocido por casi la totalidad de las personas del mundo. Su incorporación sucedió en 1970, cuando fue director de una agencia oficial, la CIA, Richard Schlesinger. El encargado del proyecto negro fue William T. Lattam, quien estableció que Joseph Spencer era un candidato perfecto para ocupar una posición con un alto nivel secreto. Su perfil personal fue adecuado para el desarrollo de las actividades que se le encomendaron. Dieron la pauta el hecho de ser un hijo adoptado sin conexiones familiares ni amigos. De esta manera, le fue suprimido su pasado y se le dio una nueva identidad. Además, se le borró de la mente la historia anterior de su vida a través de medicamentos e hipnosis. Todo para provocar una amnesia anterógrada y retrógrada. Se llevó a cabo una programación mental con dos objetivos finales. Lastimar a personas y su posterior hervido. Después de nueve meses de tratamientos, se convirtió en un hombre de negro. Dentro de este proyecto, no todos los hombres de negro eran personas. Si no, un tercio eran híbridos alienígenas, cuyo rasgo distintivo es la ausencia del blanco de sus ojos. Dando la impresión de ojos muy oscuros como con cuencas vacías. Se le asignó presentarse a sitios de choque de naves extraterrestres y el tratamiento que se daría a los posibles testigos. En el año de 1971, atestiguó su primer sitio de accidente con un objeto volador desconocido. Al norte de la base Edward, en California. Se manejó el traslado de seres extraterrestres, así como a una persona abducida. De inmediato, se le ordenó desaparecer testigos, así como toda evidencia fotográfica. La mayoría de las víctimas fueron ufólogos y denunciantes. A cada evento de esta naturaleza, Spencer fue reprogramado para olvidar la experiencia vivida. Por otro lado, se enteró que en 1954, Dwight Eisenhower firmó el Tratado de Granada con la raza extraterrestre gris, a cambio de compartir su tecnología, que permitió la abducción de seres humanos para sus experimentos médicos. También esta raza alienígena exigió el anonimato ante la especie humana. De esta forma, se dio un gran adelanto en la tecnología, lo que permitió la aparición de chips de circuito, fibra óptica y láser. El tratado sigue vigente hasta el día de hoy, pero el número de abducciones ha aumentado a pesar de las objeciones de los gobiernos del mundo. Con esto, también, se acompaña la desaparición de menores abducidos. Estos son conducidos a cualquiera de las 1.477 instalaciones militares subterráneas que hay en todo el mundo. Cada vez que se habla de Nikola Tesla, uno no puede dejar de preguntarse. ¿Cómo es posible que un hombre como Tesla haya pasado desapercibido en los libros de historia? ¿Por qué fue guardado? Tesla fue un hombre adelantado a su tiempo, y sus innumerables invenciones son evidencia de que este hombre era, de hecho, el inventor más increíble que haya vivido alguna vez en la Tierra. Si no fuera por este hombre, cosas como los teléfonos inteligentes, la radio, los dispositivos controlados a distancia, etc., serían algo totalmente desconocido para nosotros. En 1928, Tesla había registrado incluso otra patente, la número 1655-144, una máquina voladora que se parecía tanto a un helicóptero como a un avión. Antes de su muerte, Tesla había desarrollado los planos del sistema de propulsión de su avión. Lo llamó Space Drive, o sistema de propulsión de campo antielectromagnético. Curiosamente, de acuerdo con William R. Lein, en una conferencia que Tesla había preparado para el Instituto Migrant Welfare el 12 de mayo de 1938, habló de la teoría dinámica de la gravedad. Nikola Tesla dijo, Una noche cuando estaba solo en el laboratorio, Tesla observó lo que cautelosamente se refirió como acciones eléctricas que definitivamente parecían ser señales inteligentes. Los cambios se llevaban a cabo periódicamente, y con una clara sugerencia de números y orden que podía atribuirse a ninguna causa entonces conocida por él. Este incidente fue el primero de muchos en los que Tesla interceptó lo que él sentía como señales inteligentes del espacio. En ese momento, científicos prominentes sospechaban que Marte podría ser un probable refugio para la vida inteligente de nuestro sistema solar. Tesla, en un primer momento, pensó que estas señales podrían prevenir del planeta rojo. Pero llegó a la conclusión de que estas señales podrían ser en realidad señales que se han originado en algún lugar del espacio. Mencionó puntualmente estas señales en una carta al periodista Julian Houtter el 8 de diciembre de 1899, y en un diciembre de 1900 envió una carta acerca de posibles descubrimientos en el nuevo siglo de la sociedad de la Cruz Roja. Donde se refirió a los mensajes de otro mundo que él leía. Pero Tesla no era el único que fue capaz de interceptar estas misteriosas señales. Marconi fue el inventor e ingeniero eléctrico italiano conocido por su trabajo pionero en la transmisión de radio de larga distancia, y por su desarrollo de la ley de Marconi y un sistema telegráfico de radio. Él también interceptó señales, que provenían desde el espacio, pocos años después de Tesla. Investigadores han afirmado que Tesla y Marconi interceptaron las mismas señales. Los métodos utilizados en el diseño del platillo volante coinciden con las descripciones de los que afirmaron haber visto el interior de un OVNI. Con un condensador discoidal con el tamaño suficiente para proporcionar empuje para volar, mientras que otros condensadores pequeños permiten controlar la dirección del platillo volador, el cual añadió un sistema de estabilización giroscópica y un control de accionamiento eléctrico. Y si todo eso no es suficiente, Tesla tenía más. El interior de la nave estaba equipada con pantallas planas y cámaras de video externos para los puntos ciegos del piloto. Básicamente es una aeronave increíblemente bien diseñada, que en realidad podríamos construir hoy en día. O ya la hemos construido. ¿Qué pasó con este invento? ¿Por qué no estamos volando en el espacio con la increíble invención de Tesla? ¿Vos qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, por favor dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.